Pontellas, Charca de Agua, lunes 3 de febrero de 2020, al fondo San Cosme y El Galiñeiro, sobre la una y media. Sonido de Agua, lunes 3 de febrero de 2020, al fondo San Cosme y El Galiñeiro, sobre la una y media. Sonido de Agua, lunes 3 de febrero de 2020, al fondo San Cosme y El Galiñeiro, sobre la una y media. Sonido de Agua, lunes 3 de febrero de 2020, al fondo San Cosme y El Galiñeiro, sobre la una y media.